¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcaponi para anunciarles la final del mundo hardcore Bueno, va a ser final, vamos a ver qué hacemos Está entre matar al creeper, un livestream para matar al creeper O ir por el dragón, ustedes van a decidir ahí, ustedes van a decidir Es que agarra el creeper y mejoras otro livestream y vas por el dragón, etc Yo no creo que dure mucho matando un pinche creeper de esos, pero primero lo tengo que buscar y lo tengo que encontrar Y últimamente no han aparecido Y la otra puede ser ir a matar al dragón, únicamente va a haber preparativos y la chingada No sé cuánto me tarde, pero bueno, el livestream señores Va a ser a las 9 de la noche, ok 9 de la noche, hora del centro de México Ahí voy a estar, sin ningún problema Ahorita no puedo, si no lo haría ahorita Pero sí, a las 9 de la noche señores, ahí voy a andar Como pinche perro, huevón Tratando de matar al dragón, al creeper, etc La serie no se va a terminar La voy a dejar descansar alguna semana en lo que consigo los demás mods Y me preparan todo lo demás y paso el escenario Pero el chiste es continuarla Para continuarla, meterle más jefes, meterle otras cosas Para no solo ir a matar a Dragon Fartle, Wither, por ejemplo Y quiero meterle un mod por ahí que te agrega un chingo de jefes Entonces el chiste es seguir la serie Ya tenemos la casa, bueno, pues ahora vamos a tratar de continuar con ese mapa Lo bueno del MCID es que puedes copiar exactamente toda la estructura hacia otro lugar Hay maneras de hacerlo Entonces no hay problema, raza Nos vemos, 9 hora del centro de México Más o menos es en una hora Ok, no me ahorras Más o menos es en una hora